en un fin de semana tan especial en el que los amigos se reúnen haciendo un tributo a la amistad muchos prefieren hacerlo en la comodidad y calidez del hogar e hipergoli sugiere agasajarlos con una mesa bien puesta con una vajilla acorde a sus invitados porcelana blanca importada que toma forma de platos cuadrados en versiones de principal postre y auxiliares que incluyen frutera y ensaladera además de una torre para delicatessen las copas son de vidrio templado y se disponen sobre mantel de eco cuero en tonalidad amarillo maíz e individuales de gobelinos tampados damos una vuelta de página para ofrecerles otra de las sugerencias para lucir en la presentación de una buena mesa en imágenes opciones de acero inoxidable que son palabra mayor a la hora de elegir cubiertos la variedad incluye las líneas atenas de tramontina y gamusa en sus versiones clásica tradicional y moderna si de combinar se trata la cristalería es fundamental y es siempre sinónimo de sobriedad y distinción y las imágenes muestran algunas copas de cristal rona y de bohemia la elección del mantel es fundamental y para una ocasión importante un antimanchas labrado con individuales de lino vainillados hacen un buen contratono elegante sobre el final les recordamos que las compras en la planta alta pueden abonarse con tarjetas de crédito en tres pagos